Jesús, te seguiré, donde me lleves iré, muéstrame este lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Escuchando tus palabras, algo nuevo nació en mí, es que nunca nadie nos había venido a hablar así, ahora veo claro la verdad. Nos invito a ponernos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, que es nuestro Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con ustedes. Celebramos este domingo el bautismo del Señor. Con esta fiesta terminamos el tiempo de Navidad. Es una fiesta que nos abre a la vía pública de Jesús. Es una fiesta que nos hace tomar conciencia del mesianismo de Jesús, desenvío que Él recibe del Padre, y esa invitación que nos hace a cada uno de nosotros a que pongamos nuestra mirada en Él, a que estemos atentos a lo que Él nos dice, a que estemos atentos a todo lo que Jesús vino a enseñarnos y a predicarnos. Vamos a comenzar nuestra celebración como lo hacemos siempre, que es reconociendo delante de Dios nuestras propias fragilidades, reconociendo nuestras limitaciones, nuestras pobrezas, y pidiéndole al Señor que nos regale siempre la gracia de la conversión. Dios, que es un Padre rico en amor y en misericordia, que sabemos tiene siempre piedad de nosotros, le pedimos que perdone nuestros pecados y nos lleve un día a la vida eterna. Dios, que es un Padre muy bendecido a nuestro Señor que nos besa. Amén. 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 Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el bautismo de Cristo en el Jordán quisiste revelar solemnemente que Él era tu Hijo amado, enviándole tu Espíritu Santo concede a tus hijos de adopción renacidos del agua y del Espíritu Santo perseverar siempre en tu benevolencia te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Isaías Consuelen, consuelen a mi pueblo dice su Dios hablen al corazón de Jerusalén y anúncenle que su tiempo de servicio se ha cumplido que su culpa está pagada que ha recibido de la mano del Señor doble cartigo por todos sus pecados una voz proclama preparen en el desierto el camino del Señor tracen en la estepa un sendero para nuestro Dios que se rellenen todos los valles y se aplanen todas las montañas y colinas que las quebradas se conviertan en llanuras y los terrenos escarpados en planicies entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán juntamente porque ha hablado la boca del Señor súbete a una montaña elevada tú que llevas la buena noticia a Sion levanta con fuerza tu voz tú que llevas la buena noticia a Jerusalén levántala sin temor di a las ciudades de Judá aquí está su Dios ya llega el Señor con poder y su brazo le asegura el dominio el premio de su victoria lo acompaña y su recompensa lo precede como un pastor él apacienta su rebaño y lleva sobre su pecho a los corderos y guía con cuidado a las que han dado a luz palabra de Dios bendice alma mía al Señor bendice alma mía al Señor Señor Dios mío qué grande eres estás vestido de esplendor y majestad y te envuelves con un manto de luz tú extendiste el cielo como un toldo bendice alma mía al Señor construiste tu mansión sobre las aguas las nubes te sirven de carruaje y avanzas en alas del viento usas como mensajeros a los vientos y a los relámpagos como ministros bendice alma mía al Señor qué variadas son tus obras Señor todo lo hiciste con sabiduría la tierra está llena de tus criaturas allí está el mar grande y dilatado donde se agitan en número incontable animales grandes y pequeños bendice alma mía al Señor todos esperan de ti que les des la comida a su tiempo se la das y ellos la recogen abres tu mano y quedan saciados bendice alma mía al Señor si escondes tu rostro se espantan si le quitas el aliento expiran y vuelven al polvo si envías tu aliento son creados y renuevas la superficie de la tierra bendice alma mía al Señor lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito querido hijo la gracia de Dios que fuente de salvación para todos los hombres se ha manifestado ella nos enseña a rechazar la impiedad y los deseos mundanos para vivir en la vida presente con sobriedad justicia y piedad mientras aguardamos la feliz esperanza y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y salvador Cristo Jesús Él se entregó por nosotros a fin de librarnos de toda iniquidad purificarnos y crear para sí un pueblo elegido y lleno de celo en la práctica del bien pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro salvador y su amor a los hombres no por las obras de justicia que habíamos realizado sino solamente por su misericordia Él nos salvó haciéndonos renacer por el bautismo y renovándonos por el Espíritu Santo y derramó abundantemente ese espíritu sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro salvador a fin de que justificados por su gracia seamos en esperanza herederos de la vida eterna Palabra de Dios te alabamos Señor Viene uno que es más poderoso que yo dijo Juan Bautista Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego Aleluya Que el Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan Bautista no sería el Mesías Él tomó la palabra y les dijo Yo los bautizo con agua pero viene uno que es más poderoso que yo y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego Todo el pueblo se hacía bautizar y también fue bautizado Jesús y mientras estaba orando se abrió el cielo y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma Se oyó entonces una voz del cielo Tú eres mi Hijo muy querido en quien tengo puesta toda mi predilección Esto es Palabra del Señor Celebramos entonces este domingo el bautismo de Jesús Celebramos este gesto que Jesús realiza al acercarse a esa cola de penitentes que iban buscando el bautismo de Juan que iban buscando el ser purificados el ser lavados el ser de alguna manera lavados de su pecado de aquellos que sentían que no cumplían o que los alejaba de Dios Y para asombro de todos Jesús aquel que no tiene pecado también se pone en la cola aquel que no tenía nada de que ser purificado aquel que no tenía nada para que se le perdonara porque sabemos que en él no hay pecado también se pone en la cola de aquellos que van buscando esa misericordia de Dios Jesús quiere hacerse solidario con nosotros en todo por eso se encarnó por eso se hizo uno de nosotros por eso bueno celebramos lo que hemos estado celebrando en estos días que es el nacimiento de Jesús del seno de María la Virgen para asumir toda nuestra realidad menos nuestro pecado pero de una manera importante para manifestar su solidaridad con nosotros Jesús es también capaz de ponerse a la cola de los pecadores es también de alguna manera de querernos manifestar que quiere sentir con nosotros lo que nosotros sentimos también cuando nos acercamos a pedir el perdón de Dios que quiere experimentar también aquello que nosotros sentimos cuando sentimos también que el Señor que Dios pone sobre nosotros su mirada y nos perdona Él pone sobre nosotros su mano y quita de nosotros todo pecado la manifestación de Jesús la manifestación de Jesús como el Hijo de Dios como el predilecto de Dios mi Hijo muy querido en quien tengo puesta toda mi predilección dice el Padre es el inicio también de su vida pública es el inicio de esa misión que Jesús siente que es el momento de comenzar y comienza y empieza entonces su anuncio su proclamación de la presencia del reino de Dios entre nosotros el reino de Dios ya está aquí el reino de Dios está presente porque Jesús se hizo presente porque en Él se hace presente el reino de Dios que es reino de misericordia y de amor por eso Él nos invita a bautizarnos a dejarnos bautizar por el Espíritu Santo y el fuego dice Juan el Bautista el Espíritu Santo que nosotros hemos recibido el día de nuestro bautismo y que nos hace a nosotros también ser testigos de esa presencia de Jesús del resucitado de ese que vino a salvarnos en medio de nuestra realidad ¿qué significa que nos bautiza con fuego? en la tradición del Antiguo Testamento el fuego signo del amor somos bautizados en el amor de Dios somos bautizados también en ese amor incondicional de Dios en ese amor que nos hace sentirnos también cada uno de nosotros hijos queridos del Padre cada uno de nosotros el día de nuestro bautismo hemos recibido también entonces esa fuerza del Espíritu Santo hemos recibido ese fuego ese amor de Dios para que nosotros seamos entonces también en la vida de nuestros hermanos testigos de esa presencia del amor y de la misericordia de Dios que así sea los invito a que hagamos profesión de nuestra fe diciendo creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén para que todos los bautizados en Cristo amados y elegidos de Dios ungidos por el Espíritu Santo pasemos como Cristo haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal roguemos al Señor te lo pedimos para que los padres cristianos al presentar a sus hijos para el bautismo sean conscientes de su responsabilidad de transmitirles la vivencia de su fe roguemos al Señor escúchanos Señor para que cuando se sientan oprimidos y habitan en las tinieblas abran las puertas a Cristo luz de las naciones roguemos al Señor para que en nuestros trabajos que hacer obligaciones cargos imitemos a Cristo que no vino a ser servido sino a servir roguemos al Señor Dios Padre nuestro que en la persona de tu Hijo amado nos has revelado a tu servidor enviado tuyo al mundo para liberarnos e iluminarnos escucha las súplicas de tus hijos te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén por los niños que empiezan la vida por los hombres sin techo ni hogar por los pueblos que sufren la guerra te ofrecemos te ofrecemos el vino y el pan pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor pan y vino serán después tu cuerpo y sangre Señor por los hombres que viven unidos por los hombres que buscan la paz por los pueblos que no te conocen te ofrecemos el vino y el pan pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor pan y vino serán después tu cuerpo y sangre Señor recen hermanos para que este sacrificio que es mío y que es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Recibe Padre los dones que te presentamos al celebrar la manifestación de tu hijo amado para que nuestra ofrenda se convierta en el sacrificio de aquel que misericordiosamente quiso alabar los pecados del mundo te lo pedimos por él que vive y reina por los siglos de los siglos que el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno tú quisiste expresar con signos admirables en el río Jordán el misterio del nuevo bautismo para que por tu voz celestial se manifestase que tu palabra habitaba entre los hombres y por el espíritu que bajó en forma de paloma se reconociera que Cristo tu servidor había sido ungido con el óleo de la alegría y enviado a evangelizar a los pobres por eso con los coros celestiales te alabamos en la tierra llenos de alegría cantando sin cesar santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo santo eres en verdad padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso padre te suplicamos que santifiques por el mismo espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias a este bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias a este bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de nuestra fe así padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo el Cardenal Daniel a su obispo auxiliar Luis Eduardo al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti reúne en torno a ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría por ser hijos de Dios habitados por el Espíritu de Dios que hemos recibido el día de nuestro bautismo digamos con fe y con esperanza la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté con ustedes Amén Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo que quitas el pecado de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado el pecado del mundo que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos nosotros invitados a la mesa del Señor el pecado que quita entrese en casa el pecado de Dios de Dios el pecado el pecado de Dios que quita venga el pecado de Dios Yo soy tu Dios Creo Jesús mío que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubieses recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita Señor que jamás me separe de ti. Y hoy yo te prometo darte mi perdón. Oremos. Alimentados con estos dones santos, te pedimos Señor humildemente que escuchemos con fe la palabra de tu Hijo para que podamos llamarnos y ser en verdad hijos tuyos. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre sus comunidades y los acompañe siempre. Hemos celebrado la Eucaristía. Podemos ir en paz. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Señor, llena eres de gracia llamada entre todas para ser la madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir. Señor. Gracias.